La información en Mapuchito Noticias nos lleva a dar a conocer que hoy alrededor de las 6 de la tarde se recibió un llamado al 911 donde se hablaba de un foco de incendio en el Colegio Paulo VI. Hasta allí concluyó personal de la policía de Río Negro quien corroboró que esto era cierto y convocaron a los bomberos para extinguir al mismo. De acuerdo a otros trascendidos que pudimos recoger en el lugar de los hechos dan cuenta que precisamente fue una dotación de bomberos del trascamento Lavalle la que concurrió a ese lugar, que había un incendio en la edificación que pertenece al complejo educativo y que de acuerdo a lo que se dejó y se dio a conocer concretamente esas instalaciones son las que sufrieron un acto de vandalismo que son utilizadas como vestuarios por parte de gente de la Asociación del Personal de Empleados Legislativos lo que se conoce como el Gremio Apel en su escuela de fútbol y que está sobre la calle E. Sanders. Rápidamente así concurrieron los bomberos y que pudieron extinguir el fuego que comenzó en la parte exterior del edificio y que luego ingresó al mismo y quemando algunos elementos pero que rápidamente el trabajo de los bomberos llegaron a buen término y pudieron sofocar este incendio así en el Pablo VI sobre calle Sandy hecho que ocurrió en la tarde de hoy aquí en la capital provincial. Mapuchito Noticias crece día a día es gracias a tu aporte suscríbete a Mapuchito Noticias dale click a la campanita